Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los nombres de la costura, de las telas y de los patrones. ¿Te gusta coser? Pues ese es tu podcast. Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. Bueno, 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 hoy tengo un par de cosas para decir. Bueno, primero que otro día escuché un podcast que decía que si sonríes mientras hablas, que la sonrisa traspasa el audio. Entonces es lo que voy a intentar, porque cada vez que escucho mi introducción, me escucho como durmiendo. Vamos, eso es terrorífico y no estoy durmiendo. Otra cosa que os quería comentar es que la semana pasada os dejé una propuesta para un futuro episodio en la cuenta de Nos Gusta Coser de Instagram. Quería hacer un episodio con las familias de blogueras costureras, de qué manera que la costura influye en vuestras vidas. Y os dejé unas cuestiones de preguntas allá también. Si queréis participar, solo tenéis que grabar un audio vosotras mismo con el móvil. Puede ser un vídeo que luego lo borro, la imagen, y enviarme. Si os parece interesante, me enviáis el audio. Según lo que me enviáis, voy a pensar si vale la pena hacer el episodio o no. Y depende un poco de vosotras. ¿Vale? Y hoy hablamos de telas. La invitada es Ana del blog Kaujong y más. Kaujong es una tienda física y online especializada en todos los tipos de tela. Es la típica tienda del barrio. En nuestra charla me ha contado cómo ha llegado a trabajar con las telas y cómo ha logrado hacer una conciliación familiar y laboral. Así como otras mujeres que trabajan ahí, que son madres y que son mujeres mayores que pueden estar en paro o que podían no conseguir hacer esa conciliación. Me dijo que la tienda ofrece condiciones laborales muy buenas. Hazme un hueco, Ana, que quiero trabajar ahí. ¿A quién no le gustaría trabajar en la tienda de telas? Bueno, ahora que ha sido madre por tercera vez, me ha hecho un hueco para charlar conmigo esa mañana. Hemos hecho muchos salados juntas y la verdad es que es un gusto hablar con ella. Espero que os guste también. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, Mari. ¿Cómo estamos? Uy, me alegro de hablar contigo. Y yo contenta de participar en esta locura tuya. Ya, sí. Tú participas en las mías. Está bien que yo participe en las tuyas. A ver, ¿quién es? Pues mira, yo soy Ana, Ana Caljuán. Tengo un blog que se llama Caljuán y Más, donde enseño mis costuras y a la vez, como si fueran dos personas distintas, también soy Ana. Una Ana que tiene una tienda de telas, un negocio familiar que tiene 60 años y que hace unos tres años abrimos nuestra tienda online, caljuán.com, con mi pareja también. Así que vengo de una larga estirpe de gente que ha tratado con la tela. No estás trabajando. Bueno, sí estás trabajando, ¿no? Porque te veo subiendo cosas en Instagram. Estoy de baja maternal y estoy en casa. Lo que pasa que, bueno, me acerco y hago fotos porque realmente no puedes parar del todo. Pero sí, he parado mucho. He conseguido desconectar bastante. Es importante. O es que con un bebé así tan pequeño. Es una vez en la vida y ella me necesita más que lo que me necesitan en la tienda. Y los mayores, ¿qué tal llevan? Bien, ¿no? Es que son muy tranquilos ellos. Lo disfrutan mucho. Oye, se llevan bastantes años. Yo me acuerdo de las fotos que ponías de bebé. Dios mío. ¿Cuántos años tienes, Ana? ¿Yo? Yo tengo 37. Si tuviera tu edad, bueno, unos 36 igual, aparte por el cuarto, pero nada. Sí. Sí. Yo no. Yo ya no. Yo ya estoy. Bueno, tú ya estuviste me y no sé cómo. Pero, ah, que está guay el tercero. Sí, sí, sí. Y bueno, ya te explicaré que esto es una novedad, pero... Llevas poco, pero yo digo a toda la gente, el tercero para mí fue el primero que no tuve, ¿sabes? ¿Cómo? Digo, que la experiencia del tercero... Es muy distinta. ...hubiera querido tener en el primero, ¿sabes? Sí. Y la disfrutas distinto. Claro, disfruto. Es que no tienes las neuras todas del primero, ¿sabes? Sí. Bueno, a lo mejor tú no tenías, pero, ¿sabes? Para mí fue complicado. Sí, sí. Tenía, claro. Todos teníamos, yo creo. Empezamos eso. Hablamos de costura. Hombre, sí. Podemos hablar de costura, ¿eh? ¿Cómo te metiste en eso, en la costura? ¿Qué estudiaste de joven? Uy, yo estudié por la rama sanitaria. Soy dietista. Para trabajar en un hospital. Wow. Haciendo los menús de los hospitales y atendiendo a, bueno, a personas que tuvieran alimentación especial o así. Yo leí tú 50 cosas sobre Ana. Sí. Y hablabas mucho de comida. Bueno, no me sorprende, entonces. Bueno, es que a mí me gusta comer. Tengo un buen buche, ¿qué se llama? Me gusta comer, me gusta la comida. Ay, pues yo no. Y cuando no como, me pongo de mal humor. Bueno, pues entonces estudiaste dietética. Sí. ¿Y ya trabajabas en eso? No. Hice las prácticas, pero cuando acabé las prácticas vi que aquello que había estudiado no era realmente lo que me interesaba. Y me gustaba más el trabajo que yo ya llevaba unos años haciendo, aunque fuera los fines de semana. Yo, al tener una empresa familiar, te relacionas mucho con el trabajo de tus padres, ¿no? Yo trabajaba ya los fines de semana desde jovencita. Es como una tarea. No sé, aquí en España es muy típico. Pues si te quieres una paga, pues te vas al negocio familiar y arrimas un poco el hombro, cargas unas cajas o lo que sea. Así que, pues decidí animarme y trabajar en la tienda un tiempo y probar a ver qué tal. Y a la vez me apunté a clases de corte y confección para poder ofrecer a mis clientes, ¿no?, cuando trabajaba, una información sobre costuras. Bueno, yo en ese momento fui a aprender para saber un poquito, para poder, si me preguntaban algo en la tienda, que no me quedara. O sea, pues no sé, ¿cuánto se necesita para un pantalón? Yo qué sé, ¿sabes? ¿Y tú cosías o no cosías? No. ¿Tú solo ibas y trabajas en la tienda y tu madre, tus tíos o así, cosían algo o solo trabajaban con telas? No, solo trabajaban con telas. A ver, mi madre sabe coser un poquito y las cortinas y los disfraces de carnaval y todo eso. Pero realmente, como no confeccionamos, no... Una tía mía, una tía abuela mía, pues cosía mucho. Me parece sorprendente. Yo no esperaba. Pensaba, si tienes una tienda de telas y rubi, tienes una costurera y cosí muchísimo con todas las telas. Claro, no tienes tiempo para todo, pero... Es que los salarios de tienda son muy malos. Imagínate, una familia y trabajar en una tienda, pues ya no ofrecía muchas posibilidades de coser, la verdad. ¿Cuánta gente trabaja en Kaushuan? Pues la verdad es que tenemos turno de mañana y turno de tarde, porque la mayoría son mujeres con hijos, entonces pues tenemos bastantes a media jornada. Somos, pues solemos ser entre 4 y 5 por la mañana y 4 y 5 por la tarde. ¡Guau, qué guay! Sí, es una tienda grande. Pero nunca fui, tenía que ir un día a Barcelona, solo para ir... Estás invitada. Ya, ya, ya. Mira que he intentado ir ahí, pero no he comido de mañana. Es una tienda muy antigua, ¿eh? Es como, bueno, de esas de toda la vida, con estanterías de madera, ¿sabes? Y con dos plantas. ¿Dos plantas? Con dos plantas, sí. Yo quería saber un poco sobre eso, porque empezaste a trabajar en la tienda, tu blog vino bastante después y la tienda online bastante después, ¿no? Empecé a trabajar en la tienda con 19 o 20 años y el blog lo abrí cuando tuve a Olivia, esas cosas que te empujan a la maternidad. Ah, vale. Olivia, o sea, ¿ya tenías Teo entonces? Sí, 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 sí. Y a Teo no le había cosido... ¿Nada? Sí, le había cosido cosas porque yo ya cosía, pero tampoco, no sé, mucha cantidad o... Ya, ya. ¿Ni te llamaba la atención? Sí, cosía, cosía y me gustaba, pero, bueno, ¿sabes qué? Que en las noches, en las noches toledanas de Olivia, que fue muy mala dormidora, tenía lipad y empecé a mirar blogs, pues que, bueno, pues los que había en el 2008. ¿Sí? Sí. Ah, habría sido en el 2008. Habriste antes que yo, mira, yo abrí en 2011. ¿Sí? No, no fui capaz, mira, y eso es una cosa que tengo que decir a todas las blogs, tenéis que dejar el... No, no, perdona, en 2011 lo abrí, 2008 es mi hijo mayor. Ah, vale. Sí, 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 sí. Pero, a ver, tenéis que dejar la pestañita de archivos porque yo no conseguía llegar a tu primera entrada. Ah, ¿no? ¿No has conseguido llegar? A ver, es que tengo que ir pasando, ¿no? Si tienes la pestañita de archivos y ves los medios, ya vas, ¿no? Directamente. Ah, vale, pues ya lo puedo traer. Tienes que volver a poner ahí. Vale, va. Es que son horrorosos, los primeros posts son muy feos. Perfecto. Es lo más natural que hay. Creo que el primer post, el primer post son unos baberos para Olivia, así que era pequeñita. Ah, 2011. Entonces, sí, pues empezamos muchos en la misma época. En la misma época. Pues eso, pues vi tantos blogs cuando estaba de noche sin dormir, pasando horas y horas y horas sin dormir con la niña en brazos, que al final dije, pues me voy a animar y hago uno. También había otra razón y es que en la tienda me preguntaban a veces cómo hacer cosas, como por ejemplo una falda de capa o cómo cortar una capa o cosas muy sencillas y me jartaba y me jartaba y me jartaba de repetirlas. Entonces dije, si las tuviera en un blog, le podría decir a la persona, mira, mírate esta página web y allí lo tienes siempre que quieras y te lo puedes mirar. Y hay muchos posts de este tipo, por eso en la tienda online hay muchos posts de cómo hacer disfraces. Ah, sí, es una cosa que se vende bastante, ¿no? Disfraces. Y la gente que no sabe coser se suele animar con los disfraces. Tú empezaste con disfraces, ¿no? Sí, yo también. No, pero el colegio. Ah, hay que hacer un disfraz para el festival del carnaval. Entonces hay mucha gente que el primer contacto con la costura son los disfraces. Entonces intento explicar cosas muy sencillas para que tu primer contacto sea satisfactorio y quieras volver a coser, ¿no? ¿Quién es el público que va a calciar entonces, Dana? Uy, es muy variado. Es muy variado, pero tenemos señoras que hacen patchwork, ¿vale? Que igual ya son de mediana edad o jubiladas. Luego tenemos... Cuando entran en la tienda, tú ya sabes, esas van para las de algodón. Bueno, a veces te sorprenden, pero sí. Sí, luego tenemos mucha gente joven, mujeres con hijos, ¿no? De 25 a 45 que están aprendiendo a coser punto, ¿no? Que han visto los blogs... Esa es una cosa más actual, ¿no? Ya desde el principio de la tienda ya tenías una sección de punto allí. Es que, no, es que claro, en los últimos 10 años el cliente ha evolucionado mucho. Antes era una señora mayor que se hacía la falda. Exactamente. Y le traje chaqueta. Pero esta gente mayor está ya muy mayor, ¿sabes? Muchas no ven, ya no pueden coser. Entonces el público ha evolucionado mucho. Ahora es este tipo de público, al menos para mí, que vendemos mucho punto, ¿no? Gente joven, que viene con los niños y se lo pasa muy bien en la tienda. Mira, la tienda que tenemos aquí en Vigo, una de ellas, que yo imagino que sea un poco como casual, así, punto no tiene. Es una cosa muy difícil. Creo que aún aquí no se cose tanto ropa. Tanto punto, ¿no? El cliente es muy distinto en Barcelona. Sí, también hay mucha gente que cose ahí, ¿no? Sí, yo creo que... Pues que para tener el mercado ese que vais todos ahí y hay telas de punto a Mongollón, es porque... Sí, ¿no? En Encanza. Envidia total. Bueno, en Encanza hay de todo, ¿eh? Hay de todo, ¿no? Fuimos hace poco, así en una quedada, y tienen desde lo de abrigo también. Quiero decir que ahí venden de todo. Lo que pasa es que venden muchos excedentes de fábricas y así. Sí. Y, Ana, cuando abriste tu blog, tú querías que fuera un soporte de la tienda, entonces, porque ya pusiste el mismo nombre, ¿no? ¿No querías que fuera algo aparte? Bueno, era y más porque pensé que me vendría bien también para mí. O sea, sería un mix, ¿no? Algo así... Bueno, la verdad es que no tenía muy claro. Sabía que iba a ser de costura. Si te sirves de consuelo, eso lo tenía claro. ¿Sabes qué, tío? Yo siempre tuve la impresión que tu blog y las cosas que hacías eran mucho más para tu trabajo que para un hobby tuyo, ¿sabes? Sí. ¿Lo ves así tú, o no? Bueno, yo creo que ha sido un mix, pero si lo miras bien, también ha ido evolucionando. Al principio solo hacía tutoriales para cosas de la tienda, por lo que te he explicado, de no tener que explicar tanto las cosas, y ahora es otro estilo. No, no, ni digo que... Es que yo tenía la sensación de que lo estabas haciendo para tu trabajo, que veía la costura y todo tu blog por tu trabajo, que a lo mejor... No, yo me siento muy diferenciada y si te fijas, el blog y la tienda no tienen ni el mismo dominio. Ah, vale. Siempre he querido diferenciarlo porque a veces he hecho colaboraciones, a veces he posido telas que no son de la tienda, ¿sabes? Sí, sí. O yo qué sé, a veces... Pues igual que tengo dos Instagram, intento no mezclar mi vida privada. ¿Y tus vacaciones? Pues cuando llega agosto, ¿tú cierras todo, no? Sí, sí, cierro todo. Y tampoco coses. Es que no, si estamos fuera, nos vamos al pueblo... Yo paso poco por casa en agosto. Entonces, pues si coso, pues en septiembre suelo hacer un post recopilatorio. Esto es lo que cosí en agosto. Mira esto y ya está. Porque no es solo el coser. El coser es, yo qué sé, coser portavocadillos en agosto se hace en un momento. Exacto. Pero tú ya sabes las horas que conlleva un post en un blog. Ayer me senté por la mañana con la niña en brazos y estuvo súper tranquila, pero no me di cuenta y me había pasado toda la mañana delante del ordenador. Levantándome con la niña, pues bueno, cambié el pañal, no sé qué, le di el pecho, hice de comer, no es que estuviera todo el rato, pero pasa tiempo volando. Cuando estás las fotos, la edición de las fotos... Para mí, conlleva trabajo. Ya no me gusta hacer un post en el que las fotografías no estén un poquito, con un poquito de buena luz. Luego, todas las fotos le pongo una marca de agua porque me las han robado, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, me han robado posts enteros, copiar y pegar. Uy. Sí, 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 sí. Entonces, no sé, eso. Eso en agosto no lo hago. En agosto todo para la familia y para descansar. Lo haces bien. Yo justo, como no es un trabajo, pues yo siempre coso. No hago un... Estoy de vacaciones de costura. Pero yo es porque no estoy en casa. Pero si estuvieras, ¿y coserías? Hombre, claro. Sí, tengo la máquina aquí en el comedor. A la hora de la nevera. A la hora de la nevera. Cuando vamos al pueblo, mi suegra tiene máquina. Hace un par de años me cosí el bikini un palompa, por ejemplo. Este año hice portavocadillos. Pero ya lo enseñé todo en septiembre, no sé, en agosto. Está bien lo que haces, ¿sabes? Hay que parar, hay que parar. Sí, está bien, total. Coser puedes coser siempre. Las vacaciones es solo ahí, ¿no? Este mes. Es verdad, es verdad. Nosotros solo hacemos vacaciones un mes al año. Claro. Y ya está. No hay más fechas. Mira, ¿y por qué decidiste abrir la tienda online? Pues porque abrí el Facebook, ¿vale? De la tienda, cuando aún no vi Instagram. Y yo ponía muchas fotos de tela. Ha llegado esto, esto es muy bonito, no sé qué. Y entonces me mandaban muchos mensajes, ¿vale? Para que... Y esto lo vendes online, esto me lo puedes mandar. Y al final acabé pasando todas las horas del día delante del ordenador contestando mails, preparando pedidos. Como hace ese Oane, que lo hace por mail y es tan lioso. Pero peor, porque yo a la vez que a la gente esperaba una transferencia, por ejemplo, en la tienda física se podía vender la tela y yo estaba todo el día sufriendo. Esta tela que no se acabe. No podía ser. Aquello no era llevable. No era llevable con la vida. Era súper estresante. Y entonces yo le dije un verano a mi marido que había aquello de prestashop, que a ver si él se animaba a hacerme la tienda online, pero en sus horas libres. Porque él trabajaba en una fundición a turnos de esos de 12 horas, sábados, domingos. Entonces a veces entre semana estaba en casa muchas horas. Entonces yo le pedí si no lo podías programar y yo ya lo rellenaría y sería una manera bien, no sé qué. Pero eso como en tu tiempo libre, para que me ayudaras a mí. Y cuando lo tuve terminado, pues le dije, oye, ¿y esto tú no te gustaría dejar una temporada, la fundición y probar a llevar la tienda online? Nosotros, claro, para esa época yo ya tenía, gracias a Facebook, yo ya tenía muchos pedidos al mes, ¿sabes? Que ya sabíamos que era un negocio que podía funcionar, ¿sabes? Que no era en plan, bueno, y ahora tenemos que hacer clientes, ¿no? Nosotros ya teníamos los clientes. Y él me dejó una semana, se lo pensó toda una semana. Pasó una semana de nervios. Pasó una semana que no dijo ni pío. Pensando, pensando en sus cosas. Y mira, se animó y estamos contentos. Porque él trabaja media jornada en la tienda y la otra media jornada en casa. ¿Pero trabaja en la tienda mismo? ¿La tienda online y en la tienda? Sí, y en la tienda. Pero en la tienda, o sea, en la tienda online, digamos, él trabaja en su despacho, hace fotos de los productos, edita las fotografías y todo eso. O sea, vosotros dos son los encargados de la tienda online. No, él es el encargado de la tienda online. Yo hago las fotografías de Instagram, yo hago las redes sociales, yo estoy en la tienda física, yo atiendo al público en general. Ah, vale. Sí, 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 sí. Él es el que, bueno, cuando escuché la gente el podcast y han comprado en la tienda y no tengo algún problema y mandan un mail, es siempre Rubén el que responde. Los mails y todo, al menos que sea algo de telas, eso me lo dice, Ana, esto lo respondes tú. Pero vamos, lo bonito es que podemos conciliar, que podemos estar con los niños. Eso es genial. Más que el trabajar juntos, porque yo trabajo fuera y él trabaja en despacho, es el poder luego estar con los niños por la tarde, los dos juntos. O sea, Ana, el público de la tienda física es distinto de la online, ¿no? No, 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 no. Bueno, sí porque no vendemos todos los productos, o sea, en la tienda física tenemos 10.000 referentes. Pero la gente no ha dejado de ir a tienda física por comprar online. Hombre, ¿tú qué crees? ¿A ti qué te gusta más, comprar online o físico? Hombre, si es físico y en físico. Me gusta tocar, ¿no? Si tienes la posibilidad y vives cerca, incluso hay gente que cuando va de vacaciones se pasa por la tienda, ¿sabes? Sí, perdón. De varias blogueras, pero también lo hace gente que no es bloguera y que igual no conozco, de... Vamos a ir a Barcelona estas vacaciones, pero vamos a ir el sábado por la mañana a Caljuán, ¿sabes? Dices que tocar las telas es tan guay. Sí, guay. Y Ana, ¿cómo traes las telas a tienda? ¿Cómo las traigo? Porque yo sé que tú eliges las telas, ¿no? Sí, bueno, yo contacto con fabricantes y ellos me enseñan muestras y entonces yo hago la selección de productos. Ah, pero ¿hay ferias? ¿Cada temporada hay algún evento que se conoce en las telas o no solo por proveedores? Yo trabajo con proveedores. Yo no trabajo en ferias. No, no trabajo porque no nos hace falta. Yo trabajando con proveedores tengo suficiente. También es que en las ferias suelen ir marcas punteras que igual son más caras, ¿no? Nosotros trabajamos igual con un precio más ajustado, digo yo. ¿Y son proveedores de dónde? Me imagino yo. ¿Son proveedores de aquí, de España? No, son de toda Europa. ¿De toda Europa? De toda Europa, sí. Sí, sí, sí. Algunos se compran online o lo que sea. ¿Entonces a cada cuánto tiempo renovas las telas? Pues, por ejemplo, ahora tengo poco punto de camiseta. Pues ahora pido punto de camiseta, ¿sabes? No funciono por temporada, sino esto se nos acaba, pues de esto pedimos. Ah, vale. Sí, 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 sí. Ostras, ahora una clienta me dijo, ay, Ana, a ver si traes punto de camiseta en blanco y negro, que teníais mucho y ahora no tenéis casi todo, lo tenéis en mucho color. Pues en el próximo pedido, pues ya me he encargado de que hubieran tres o cuatro piezas de blanco y negro, ¿no? Porque es lo bueno que tiene el contacto con el público, ¿no? Que te pueden decir lo que les gusta, lo que no les gusta, o lo que están buscando. Y si dos o tres personas te piden lo mismo, pues ya sabes que es algo que es tendencia. Y hay productos que siempre tienes, por ejemplo, Rayas o, yo qué sé, Lunaris, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Que siempre mantienes. Si el fabricante lo fabrica en esto, o sea, que siempre lo tienen en fondo, digamos, que siempre tiene, pues yo pido. Rayas sobre todo. La raya siempre hay, y los lisos, ¿no? Las rayas y los lisos. Los estampados van cambiando. Un año son cactus, otro año son llamas, ¿no? Otro año estará de moda, otra cosa. ¿Los proveedores siguen una moda, tú crees? Sí, claro, las tendencias, sí. Yo noto tanto en las telas. Sí, bueno, no sé, yo sí lo noto. Ni colores, ni, bueno, claro. Fíjate, ahora hay mucho mostaza. Ah. Hace dos años, a mí el amarillo siempre me ha gustado, ya lo sabes, ¿no? El sarao, ya lo veis de New Black. Pero antes no podía conseguir nada de camiseta de estampada en amarillo. Ah. Había lisa, pero no encontrabas casi nada estampado. En cambio, ahora está de moda. Ahora puedes encontrar amarillo en todos los estampados que yo encuentre, que pueda elegir color. En el color siempre hay un amarillo. Ah. O un mint, ¿no? O un mint. Ya. Eso es una cosa que cuando estudié ahí lo de la moda, que hablamos de las tendencias y, claro, las tiendas ya crean esa tendencia, ¿no? Es lo que va a salir y lo que se va a usar. Pero en realidad también las telas te están guiando ya desde cara, ¿no? Como dices tú, pues ahora está de moda el mostaza. Otra temporada va a salir mucho rosa. Y quieras o no, pues siempre estamos conectados de alguna manera a lo que se lleva, ¿no? Y inconscientemente, porque aunque no compré ropa, pero compro telas y tú tengo que comprar lo que hay ahora. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Porque es que además es lo que nos entra por los ojos. Yo creo que es lo que vemos y nos entra por los ojos. Aunque es verdad que, por ejemplo, a mí no me gusta el rosa ni el fucsia. Y aunque esté de moda el rosa ni el fucsia, difícilmente me voy a hacer muchas prendas en ese tono. Igual me animo y me hago miseta, decir algo. Pero difícilmente. En cambio, ahora hay amarillo y ahora estoy como loca, ¿no? O sea que al final están las tendencias, pero también nuestros gustos. Sí, sí, sí. Si tú eres muy sobria y hay muchos colores, vale, hay muchos colores. Es bonita, pero luego piensas, ¿qué me voy a hacer? No me voy a hacer nada. No me la compro, ¿no? Las telas que tienes en tienda, ¿tú sabes las propiedades de ellas? Porque es una cosa que siempre, cuando empezamos a coser, tú vas a una tienda que tiene un montón de retales, tú no sabes qué es, qué lleva la fibra ni nada. Claro. Yo tengo aquí en la cabeza todo. Ah, vale. Tengo todo en la cabeza. Nosotros hacemos fichas técnicas para rellenar en la tienda online, pero en la tienda física lo tenemos en la cabeza. Ah, sí. Yo creo que son tantos años. Sí. ¿Te acuerdas cuando hacía los reviews en las stories de Instagram, explicando las cualidades de las telas o así? O cuando hice la semana de la tela clara en el blog. Sí, tú, esa semana fue genial. Una pena que no podemos tocar. Sí, es verdad. Es la única cosa que faltaba, yo creo. Que pudieras tocar la pantalla y decir, ah, eso tienen tanto así. Exacto así. A veces explicar. Por eso los stories estaban tan bien, porque allí, como yo tocaba la tela, ¿no? Se podía ver la caída, luego acercaba al móvil y se veía la textura. Ay, pues mira, tienes que hacer vídeos y dejarlos ahí colgados. Sí, pero ya cuando vuelva, cuando vuelva de la baja maternal, haré esas, yo he pensado hacer esos reviews. No, stories no, tres servicios fijos que puedes consultar, ¿no? Sí, yo pensaba luego pasarlos a YouTube o algo así. Claro, YouTube. Primero hacerlos más cortitos y luego pasarlos a YouTube. Pero es que, claro, todo eso también lleva tiempo. Es que editar los vídeos, tres hijos, un trabajo. Ana, y pues ahora que se habla mucho de las telas orgánicas, ¿tú compras telas orgánicas para la tienda? No, yo no trabajo en telas orgánicas. Sencillamente hay varias, hay muchas tiendas en España online que venden telas orgánicas. Nosotros somos los que ofrecemos lo que no es orgánico, digamos. Conozco el material y todo y algunos de mis proveedores también trabajan con telas orgánicas. Pero de momento no nos hemos puesto. Porque no encaja en el precio. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que... Pero porque no encaja en el precio de mi tienda. Claro, porque... Es decir, y porque hay varias tiendas en España online que venden orgánico. Entonces, hay que... Si todos vendemos lo mismo, que está en el consumidor el elegir lo que quiere, ¿sabes? Si el consumidor quiere orgánico, puede comprarlo en varias tiendas. Si el consumidor no quiere orgánico, pues también puede comprarlo en varias tiendas, ¿no? Y ahí vendéis también artículos de agujas y cosas de mercedía, ¿o no? No, porque nosotros tenemos también... La tienda es muy grande y también tenemos ropa hecha, confección. Ah, ¿sí? Sí, pero de señor mayor, o sea, de gente mayor. Mayor. De camisas, de traje, de pantalones de señor. Sobre todo, mucha ropa de hombre. Ah, pues no sabía. Sí, 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 sí. Porque es una tienda de esas de toda la vida, que venden un poco de todo. Crema dental, ¿no? No, 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 no. De ropa, de ropa. De ropa. Jamones no vendemos. Jamones no. Mira, Ana, yo sé que te gustan mucho los disfraces, ¿no? Sí. La época en la que más te gusta el carnaval. Sí, es muy divertido. ¿Participas en algún compártel? Sí, 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 sí. Yo este año no, porque estaba de baja, pero organizo la comparsa de Lampa del colegio. Ah. Solemos ser unos 100 o así. ¡Ah! Es muy chulo. ¡Qué guay! El año que viene, pues más. Este ya. No. Se ha pasado. Nada. Y mi madre también tiene una comparsa. Mi madre también tiene otra. ¡Ah! Es que se vive mucho el carnaval aquí. Aquí en Martorey se vive mucho. Eso. Es muy bonito. Y las comparsas no están muy bien organizadas. No son de chirigotas ni cosas de esas, pero sí son muy numerosas. ¡Ah! Y luego la tienda es muy divertido. Atender los clientes de carnaval, porque el ambiente es muy festivo. La gente viene con muy buen humor. Si no estás animado, no vas a comprar ropa de carnaval. Y vienen con amigos, y eligen las telas, y luego dicen, pues tengo ni idea de cómo voy a coserlo. Es muy divertido. Y mira, te has metido en un montón de cosas, ¿no? Sí. Te gusta un salado. Es que yo soy muy sociable, ¿no? Totalmente. Soy muy sociable. Súper abierta. Sí. Entonces es muy fácil, ¿no? Hacer comunidad cuando eres así. Pero eso es una cosa nueva, ¿no? O sí que... Bueno, ya cuando aprendiste la tienda online, ya tenías grupos y tenías... Sí, yo creo que el blog te lleva a esto, ¿no? Sí, ¿no? Tú también has conocido mucha gente, seguro, con el blog. A la que alguien te manda un mail o algo. Mira la diferencia. Es que ahí yo creo que hay mucha gente. Puedes encontrar, ¿no? Aquí en donde estoy somos, ¿qué? Cinco. Ah, vale. Quieres decir comunidad física. Sí. Yo lo que veo que es guay de Barcelona es que además aquí tenéis un montón de tiendas. De mercerías. Y gente que cose. Hay mucha gente que cose. Sí. Además, el ambiente es muy bonito. Sí. Y yo, la verdad es que con la tienda también he llegado a conocer mucha gente. Claro. Claro, porque vienen a la tienda y me dicen, mira, soy tal, ¿no? Soy de tal blog. Y yo, ah... Y a lo mejor en ese momento pues aún no conocía ese blog. Pero entonces ya me lo miro. Y ya conoces a esa persona y le comentas en las redes sociales. Y entonces... Pero la verdad es que yo no me relacionaba con nadie hasta que hubo una quedada bloguera en Barcelona. Ah, la primera, ¿no? Hace ya... Hace ya un montón de años que yo no conocía a nadie y, ¿ves? Hay que ser... O sea, si eres sociable. Pues yo dije, pues yo voy y que sea lo que Dios quiera. Y si me aburro, pues me voy a mi casa. Y ya está. Y allí conocía muchísima gente. Gente que ahora son mis amigas íntimas, ¿no? Pero ese es un lado que hay. Porque aunque yo haya conocido gente así como tú online y tal, como yo no puedo encontrar a menudo, ¿sabes? Es complicado tener más relación, una relación más profunda, ¿sabes? Es que como poner piel a la gente no hay nada, ¿no? Bueno, el Sewing Camp pusimos, ¿no? Caras y piel a mucha gente. Yo creo que eso fue bonito, ¿no? Las relaciones que se han hecho gracias a los campamentos costuriles también son chulos, pero no tienes esa constancia. Luego no puedes volver a verlos, ¿no? Bueno, yo tenía aquí unas preguntas de telas, porque claro, tú eres la experta. Pregunta, pregunta. Pregunta. A ver, ¿qué hora? ¿Qué nervios? Es, bueno, algunas son unas típicas preguntas, pero empiezo por esa pregunta. Es por lo que yo creo que ya tienes una entrada en el blog. ¿Hay premio o algo? ¿Hay premio? Bueno, ya tienes un sorteo ahí, ¿no? Un sorteo, ¿no? Bueno, ahora estoy organizando el aniversario de la tienda online. Ah, ¿sí? Ya verás, en mayo será súper divertido. ¿Cuántos años? Tres años. No, pues solo tres años. Hombre, está bien. Tres años. Pues parece mucho más. ¿Sí? Sí. Pues ya verás, ya verás. ¿Qué cosa más tula? 2015. Mira, vale. Empezamos por las preguntas más tontas. ¿Cómo saber el hilo de la tela? ¿La dirección? La dirección, sí. Sí. Bueno, está el orillo, ¿no? ¿Y si no tienes el orillo? Yo no sé, yo creo que al final lo que tienes que hacer es lavar la tela antes de coserla, ¿no? Y lo que haces a veces es, yo cuando corto, es dibujar con tiza flechas, ¿no? Antes de guardar la tela otra vez. Y en las elásticas y todas estas, pues ya se sabe. Ya se sabe, sí. Es que yo a veces corto y tengo restos y luego quedo girando la tela. Giro, giro, giro y digo yo. No sé. Yo no soy muy purista, ¿eh? Es que yo he cosido hasta telas con la tela del revés. Me gustaba más. Bueno, yo también. Mi hijo. Ese era nuestro secreto. Sí. Mira, y el revés y el derecho, la típica pregunta. Vale. ¿Tiene algún truco? Eso sí se puede saber. Bueno, en las telas de punto no, pero en las telas suelen tener, pasar por el acabador, ¿no? Y tienen como un bultito, como unos agujeros en el lateral. Claro. Bueno, ya han dicho que eso depende un poco del proveedor, de dónde viene la tela. Sí. Sí. Bueno, pues no sé yo. Porque, por ejemplo, las telas que vienen en los rollos, el lado que está para afuera es de derecho o al revés. Depende. Ah, depende. Depende. Por ejemplo, en las lonetas los estampados salen a la vista para que los pueda ver el cliente. Y cuando son plegados en pieza, en la tienda los plegamos nosotros. Antes se plegaba siempre con el estampado por dentro, con el derecho por dentro. Ahora se plega con el estampado por fuera, porque la gente es mucho más visual comprando de la estantería y dice, esto me gusta. Y si está del revés, no lo ven bien. Claro. Entonces, en teoría, el que está para afuera es de derecho, ¿no? Claro, depende. Depende. Depende del sitio. Yo, es por los bultitos en el orillo. Antes se miraba por los bultitos en el orillo. En el lado en el que rasca, o sea, que el agujero, de ponerlo en el acabador a contraluz para mirar si está en buen estado, digamos, es que no sé cómo explicártelo. A ver, ¿el lado que el agujerillo hace? En el orillo hay como unos agujeritos, ¿vale? Pues en el lado en que rasca se supone que es el de derecho. Ah, vale. Pero bueno, eso en telas de antes, yo creo. En telas, en paños, en cosas así como muy, muy, muy regeas. Tampoco importa, ¿no, verdad? No, no importa nada. ¿Hay algún problema de coser la tela del revés? No, no. Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Bueno, en algunas telas se puede enganchar. Ah, sí. Tienen hilos muy gruesos o así, pero yo creo que esto ya lo ves, ¿no? Sí. Y dices, no, esto no lo puedo poner del revés. Sí, claro. Por lo demás, no hay problema. No, no. Tú cortas las telas con tijera, ¿no? Pero hay tiendas que cortan un cachito y rompen con la mano. Depende del tipo de tela. Hay telas que se cortan de una manera y telas que se cortan de otra. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, los forros siempre se han cortado así. ¿Ah, sí? Sí, rasgando la tela de forro, o al menos en la tienda, porque se rasgan fácilmente y se rasgan por el hilo. Ah. ¿Vale? Entonces hay telas que no se pueden rasgar porque se abrirían todas. Sí, tropearían. Esas no se estropean. O, por ejemplo, el patchwork, que suele tener un estampado muy concreto, a veces si la rasgáramos se rompería el estampado. Sí. No quedaría bien. Entonces las de patchwork también las cortamos a tijera. Normalmente las telas con base de algodón se pueden rajar. Y ahora que hablas de las tijeras, ¿tú afilas tus tijeras? Sí, porque son fiscars. Y las fiscars no se llevan al afilador. Las fiscars venden una pieza especial que las afila. Es una piececita pequeñita, naranja, que hace como un dedo de largo. Sí. Y nosotros, esos afiladores están desde antes que yo empezara a trabajar. Hace 20 años que tenemos los afiladores de fiscars. Nosotros siempre hemos usado fiscars. Igual hace 50 años que se usan fiscars en la tienda. Y por eso son mis favoritas. Pero yo nunca fui muy de elegir tijeras. A mí me da igual. Pero porque yo corto una tela, tú cortas, ¿no? Pero el placer de cortar y que corte bien una tijera cuando estás cortando una prenda, ¿eh? Eso es fantástico. Sí. Para mí me da una angustia que cuando hacemos algo en los sitios, yo qué sé, preparar disfraces de carnaval en el colegio, lo que sea, yo siempre me traigo mis tijeras. Ah, y es por eso que no me gustan los cúter circulares. Porque yo otro día cambié la cuchilla y era nueva. Y ala, no me cortaba. Yo no puedo con los cúteres. Es que no, 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 no. Solo los utilizo para cortar puños, para que me quede bien recto los cuellos. Poní eso. Pero no entiendo cómo la gente puede cortar en curva con un cúter. O sea que yo no tiene... Claro. Es que hay cúteres que son más pequeñitos, ¿no? El diámetro es menor y se puede. Pero lo que más me fastidia es que no corte. Yo hago presión, voy de arriba para abajo, de abajo para arriba y da igual. Siempre hay un punto que no me corta. Y eso con el cúter nuevo, te digo, que yo cambié otro día y ahora es nuevo, me tiene que cortar. No sé. Yo creo que es cosa mía. A mí me desespera. Yo creo que llevo tantos años cortando con tijera que no sé. No sé cómo se hace eso. Sí. Mira, en tu blog hiciste una entrada especial de lavado en que recomiendas hacer un prelavado, ¿no? Tal como harías en tu prenda. Pero ¿hay alguna tela que se podía quedar sin lavado? Un prelavado. Sí, las telas con base de poliéster no encogen. Un neopreno, un stretch. Hay muchas telas que se quedarán exactamente igual. Las telas de carnaval, por ejemplo. O también, por ejemplo, un paño que lo vas a llevar a la tintorería. No tiene ningún sentido lavarlo en casa. Ajá. O sea... Pero, por ejemplo, las de punto de camiseta, esas de algodón, sudadera, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, a menos que sean estampados muy fuertes, también las pongo en la secadora. Porque sé que van a acabar en la secadora. Sí. Y se van a encoger. Pues ¿para qué lo voy a hacer después? Lo encogeré antes de hacer la prenda, ¿no? Porque si a mí se me encogen las cosas, me quedo fatal porque soy muy alta. Enseguida se me nota. Mira, ya que hablaste de tu altura, ¿no? Yo leí en tu blog, decías que, claro, tú eres alta y tenías dificultad de encontrar ropa para ti. Siempre te faltaba un cacho de pierna, un cacho de barriga, un poco de hombro. Sí. En los noventa se llevaban los pantalones relativamente cortos, los tejanos y todo. Y cuando yo iba al instituto, me tenían que hacer los pantalones a medida. Porque si no, me quedaban a media pierna. Sí, iba una modista. Sí. Y una señora que me cosía los pantalones. ¡Anda! Porque entonces, ahora no, ahora se llevan trámiga largos. Puedo ir a una tienda y comprarme unos pantalones. Pero en esa época no podía. Hacía un ochenta, además, claro, tampoco era tan mayor, ¿no? Era jovencilla y no podía irme a comprar los pantalones en una tienda de moda porque todo me quedaba corto. Todo, todo, todo. Sí, 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 sí. ¿Y ahora compras ropa? Pues no me gusta mucho ir a comprar, la verdad. Sí. No. A veces, no sé, una camiseta o alguna cosa así. Sí. Pero no, ni me gusta ir a comprar ni suelo ir a comprar yo. A los niños sí que hago una cosa de ropa si les compro porque no me da la vida para coserles todo lo que necesitan. Sobre todo Teo, porque Olivia hereda mucho. Ah. Ya la tiene... Tengo varias amigas con niñas que me pasan tanta ropa que realmente si les coso una prenda por temporada o dos es por placer. Sí. Porque tienen ropas puertas, sí. Y ahora vas a guardar para May, ¿no? De Olivia, siete años. No, no. No, no me cabe en mí en mi casa. No, 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 no. Tiene una heredera y ahora ya a mí ya me están pasando ropa para May. Ah, bueno. De su edad. Como en el colegio, claro, acabas conociendo mucha gente. Gente que tiene, pues, una niña que tiene un año ahora, pues es así. Un año puedo conservar la tela en casa, ropas en casa. Más tiempo no, si es que no me caben. Tengo un pisín, tengo un pisín muy pequeño. No sé dónde nos vamos a meter los cinco cuando empiecen a crecer un poco. Bueno, ya se verá. Mira, y entonces ya que tú pisas pequeño, tú tienes la máquina en la cocina, ¿no tienes...? En la cocina comedor. ¿No tienes stock de telas en casa, verdad? Poquito. Poquito. Muy poco. Sí. Ahora igual tengo una estantería. Mis hijos tienen la habitación donde duermen ellos y luego tienen un cuarto con juguetillos, que es muy pequeño. Y he puesto una estantería en el techo, de esas de cajones de Ikea, de esos de cubos, y tengo seis cubos. Ahí tengo todo. Tela de disfraces, todo. Tela de puntos, tela para hacer compresas, todo. Claro, telas que compras igual fuera, ¿no? Porque las de tienda, tú pues vas a cajones o a coches. No, más bien lo que me queda son restos de que he cosido o así, sí. La verdad es que compro un poco fuera porque, claro, teniendo tienda no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Pero nunca, ¿no sigues ningún, yo qué sé, tienda de telas o que miras un blog y ves una tela que te guste mucho y dices, ah, yo quiero comprar? ¿No tienes eso? Si te deseo de comprar alguna tela específica que miraste, ¿no? Pues no. No. No, porque como yo soy la que elijo las telas en la tienda, de las compras, siempre compro a mi gusto. Sí. ¿No? Entonces todas las telas que llegan me gustan. Ah, vale. Claro. En general, todas las telas que llegan, bueno, igual a veces compro algunas cosas rosas de niña, así, como muy pastelosas porque... Uy, se ha despertado. Ay. Ay. Eh, porque... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eso, sí, que todas las telas que tengo en la tienda me gustan. No me da tiempo a coser todas las que me gustan. Ojalá. Mira, Ana, hay una cosa que tenía siempre dudas, ¿no? ¿Cómo guardar las telas? Por ejemplo, se dice de los hilos que si los dejas así al aire, pues cogen polvo y tal. Y las telas, ¿hay alguna manera que, dices, pues es mejor que guardes en cajas tapadas, en plástico, dobladas, no dobladas? ¿Así hay algún consejo de cómo guardar las telas? Hombre, en general, no. Es decir, hay telas muy concretas que se arrugan y que necesitan estar puestas de alguna manera en concreto, ¿no? Como, por ejemplo, la tela de espuma, el foam. Ah, vale. ¿No? Que tiene que estar enrollado porque si se pliega, ya siempre se marca el plegue. Sí. El resto, ¿tú cómo guardas una camiseta una vez la has cosido? ¿Tienes alguna cosa especial en cajas, en bolsas, donde nos viene bien, ¿verdad?, las prendas terminadas? No, por ejemplo, yo antes tenía ese mueble de Ikea, con los cuadrados, pero sin nada. Y los dejaba así, tipo, en instantería, dobladas y tal. Y luego empecé a pensar que, como a lo mejor algunas que dejaban mucho tiempo, se quedaban ahí dobladas y que podían quedar marcas o, yo qué sé, como la madera, ¿no?, que se quedaban con el sol y que se ven que... Hombre, claro, del sol sí, hay que protegerlas del sol. Pero igual que proteges un pantalón en verano cuando lo tiendes, ¿no?, que no le dé el sol por el derecho para que no queden marcas o sí. Soy un desastre. ¿No te ha pasado nunca de tener una camiseta negra y que te quedara una media luna blanca en el cuello, en la espalda? No, me he saltado esa clase de pequeña. Mi madre no me enseñó a colgar la ropa. Yo, de acabar con camisetas negras, con manchas blancas del sol, o donde está el tendedero, la línea del tendedero. Ya, ya, ya. Pues las telas, lo mismo. No precisan, no es como los hilos. Ya, ah, vale, vale. Yo creo que solo protegerlas de la luz y del sol, poco más. Pero lo mismo que harías con cualquier prenda. Y mira, ya otra pregunta que tenía también es, ya que tú trabajas con telas, ¿qué hacemos con esos restos de tela? ¿Hay sitios que reciben restos de tela, retales o...? Pues yo no lo sé. ¿No? No, no sé, no sé. Nosotros los vendemos. ¿Sos vendes? Así que sí, sí, sí. ¿Y nada de lo que sobra de, por ejemplo, los restos esos de los cortes de 20-30 centímetros que sobran en la tienda? Nosotros, cuando son muy pequeños, las telas de patchwork o así, tenemos una asociación de fibromialgia, martorei, y se los damos. Ah, vale. Sí, 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 sí. Y de los disfraces de carnaval, los restos, se los suelen llevar, no sé cómo se llama eso por aquí, splice, eso que se juntan los críos los fines de semana para disfrazarse o lo compran en colegios o guarderías para hacer el típico cesto de retales con telas que los niños se hacen disfraces y cositas así. Así que no te sabría decir, en general, amplio en España, lo que se puede hacer con los retales que te sobran. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo? Yo nunca entendí por qué sabana es distinto de batista. ¿Hay alguna diferencia del tipo de tela? A veces es un poco el grosor, a veces. A veces es el grosor, que la sabana suele ser un poco más gruesa, un poco más. En mi caso, por ejemplo, yo tengo popelín de algodón, popelín de poliéster y algodón, ¿no? Y las sabanas que suelen ser poliéster y algodón, pero no hay mucha más diferencia que esa. Bueno, y una cosa del lavado que me olvidé. ¿Alguna vez en algún blog decía, yo no sé quién, que las entretelas también tenían que ser lavadas? Pues no. ¿No? Yo no las lavo, no. Vamos, no. No le encuentro mucho sentido. Porque el adhesivo, el adhesivo de las entretelas te recomiendan plancharlo sin vapor. Porque la humedad, o sea, la humedad no es buena para el adhesivo. Es que, ¿qué sentido tiene lavarla? No, no sé. Yo creo que era porque, por ejemplo, la... Por el algodón que encoja. Sí. No sé, yo no las he lavado nunca y en mi experiencia nunca se me ha encogido una entretela de algodón. Imagínate si tuviéramos que plancharlas y lavarlas entre telas. Es que no le veo mucho sentido. Yo creo que deben perder adherencia. Sí. Yo me he pasado una vez que hice un bolso en loneta y pegué una entretela de esas gruesas. Y se te encogió. Y me encogió porque la ve y se nota. Pero quizás no es... Quizás es por el pegamento que se ha... O porque no lo he planchado bien y por zona se quedó ahí sin estar pegando. Se despegó. Sí. Se despegó. Así como se hacen bultos, así... Pues sí. Es que pueden ser muchas cosas. Puede ser... Puede ser que... Porque no la vías planchar con vapor, seguro. No, no. Con vapor nunca plancho. Puede ser que entretela fuera antigua. Ah, también. ¿Vale? Y el adhesivo entonces se despega. Es una cosa que no se puede guardar muchos años, por ejemplo. O yo, por ejemplo, en la tienda no puedo tener mucho stock. Sí. Porque, claro, estas cosas envejecen y entonces pierden esta... Se despegan más fácilmente con el tiempo. Sí. Y... Pues eso. Yo creo que debe ser algo así. Puede ser. Bueno, Mr. Handmaid, ¿en qué ondais ahora? Ay, mira. Es como un hijo pequeño que tengo, que no hay que alimentarlo mucho, pero que me hace ilusión. Cada vez que alguien enlaza... Es un blog, ¿no? Que es un link party, una recopilación de costuras masculinas. Por... Bueno, lo explico por si alguien no lo sabe en el podcast, ¿no? Que lo recopilamos por temporadas. Primavera, verano, otoño, invierno. Y además tenemos un extra que es complementos y ropa interior. Que ahí hay bañadores y cazoncillos y bolsos o así. En teoría eso es ropa para hombre, ¿no? La finalidad, básicamente, lo explico, ¿eh? Es tener un sitio donde coger ideas. Como enlazan posts de Instagram y de los blogs, sobre todo. Pues vemos los patrones, vemos cómo queda. Es más complicado, ¿no? Las costuras masculinas no hay tantas. No. Bueno, ahora empiezan a salir más patrones masculinos y la gente empiezan a lanzarse más, pero aún no es comparable a infantil y a mujer. ¿Y con qué edad se enlaza? A partir de los 18. La verdad es que, como patrones de adolescente, también cuesta mucho encontrar, ¿sabes? Sí. A la que se sale de la 150, 160, ¿sabes? 164. 164. De edad, bueno, es 14. Sí, de altura, ¿no? De altura. Yo qué sé, por ejemplo, para mí es genial, ¿no? Que alguien haga la 170 de octubre para niño y la enlace Mr. Handmade, porque es muy complicado en estas edades encontrar patrones que no solo estén, sino que les caigan bien, que les gusten, y luego que un adolescente se ponga para unas fotos de un blog, ¿eh? Sí, uf. Yo creo que es muy difícil de ver, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de esas tallas, welcome, ¿no? Bienvenido. Al final es encontrar aquello que nos cuesta. A que no cuesta nada ver unos pantalones de niño, porque se cose mucho para niño. ¿Ves? Es lo que más me... es difícil, porque mi hijo tiene 11 años y él ya ha pasado de la fase de los dibujitos y tal, y ahora quiere la cosa más neutra. Y hasta en telas es difícil de encontrar. Colores neutros. No colores neutros. Pueden ser estampados, pero que tiene ese aire más, pues más de niños que ya ha pasado de los dibujitos. Es difícil. Por ejemplo, tú tenías unas de crucitas que ya compré ahí. Sí. Que sea, que no tienes esa cara en medio de pijama también, ¿sabes? Y esto veo súper difícil. O partes para los lisos. Pues ahora es tendencia, ¿eh? Ahora es tendencia. Yo ahora he pedido este tipo de producto. Ahora para la tienda. O sea, que vas a ver estampados más neutros, con líneas. Sí, con líneas. Con redondas. Sí. Lo que pasa es que se cose menos a estas edades, porque ellos también te permiten coser menos. Entonces, fíjate, no hay tanto mercado, no hay tanto producto. Es así de claro. Nuestros niños ya van a llegar a los 12 y a los 13 y ahí tenemos que ya atraer esas tiendas. Sí. A ver si seguiremos cosiendo. Como yo ahora voy a llegar a esa fase, Mari, a la hora de comprar también lo veré más y traeré más. Yo creo. Es así. Pues igual cuando tenía a los niños pequeños traía dibujitos más infantiles, ¿no? Sí, es lo que he pensado. Sí. Bebes. Seguro. Ay, Dios mío. Estás contenta con qué haces, ¿no? ¿No quieres hacer ningún curso? ¿Quieres seguir trabajando en la tienda online? ¿Tienes algún plan? Pues, a ver, planes, planes, planes no tengo. Yo me gusta aprender. Lo que pasa es que mucho tiempo mi vida no tiene. Ahora me he apuntado a un curso de hacer bañadores, por ejemplo, un día, para aprender un poquito más. O aprender truquillos que no conozco. Y ojalá me pudiera apuntar a 10.000 cosas, pero el tiempo es el que tenemos. La tienda online está fantástica, ¿no? Lo llevamos bien y tampoco no tengo... Ahora celebrar el aniversario y hacer un poco de ruido, hacer algún salado de estos que a mí me gusta hacer. Ajá. Hacer y a mí me hubiera gustado hacer vídeos de YouTube, sobre todo de telas. Eso que estuvimos hablando. Sí, sí. Antes había pensado de tutoriales, pero es que está YouTube lleno de tutoriales. Yo ya no tengo nada que aportar. No, no. Eso ya lo comentaron alguien en un podcast. No, tú no tienes... No, no. Tienes que ir por las telas, seguro. Sí. Seguro que si haces una biblioteca de estos con vídeos, de cómo es la tela, cómo cae, para qué se usa, y eso seguro que será la bomba. Eso es lo que me haría a mi gracia. Supongo que igual en 2018 es complicado, pero es como mi proyecto para 2019, ¿sabes? Buscarme un rincón donde poder hacer los vídeos, que tenga buena luz... Muy cortitos. Tampoco hace falta que sea ahí media hora. No, lo que pasa es que una buena luz lo es todo. Tú ya lo sabes. Bueno, sí, sí, sí. No hace falta mucho más. No me hace falta una gran intro ni... No. ¿Sabes? ¡Hola! ¡Hola, chicos! Pues, oyentes, esperamos ver una cuenta nueva de YouTube con explicaciones de telas. Muy bien. Me lo apunto. Te lo vamos a cobrar. ¡Oh! Es que no me dijiste... No me contaste lo de las malas costureras... Club de las malas costureras. No me contaste. ¡Uy, las malas costureras! Bueno... ¿De dónde surgió? Que conste que yo... Que yo ahora estoy con Mimi echando una mano, pero que no soy de la junta directiva de las malas costureras. Porque cuando vino lo de las malas costureras, yo ya tenía muchos, muchos frentes. Estábamos con lo del Sewing Cam y con todo y ya llega un momento que tienes que decir... ¡Ya! ¡Basta! No puede ser. Pero esto vino... Yo diría que en el grupo de WhatsApp que hicimos para el primer Sewing Cam, que empezamos a decir tonterías de lo que era ser una mala costurera. Que era coser sin dedar, no ilvanar, no pasar puntos flojos, tener cuenta en Amazon Premium, de esas siempre con gadgets de costura, que sí... Ser un culo veo culo quiero de todas las... Bueno, todas estas cosas de las que pecamos, ¿no? Las blogueras, sobre todo las que cosen punto, que somos un poco más viva la Virgen. Y yo creo que estábamos en el WhatsApp Linet, yo igual Noa de... La costurera entrometida, o así... Empezamos a desvariar. A desvariar, porque no tiene otro nombre. Y de ahí salió, ¿no? Las bases del club de las malas costureras. Y luego, pues ya decidieron ellas hacer un blog y promocionarlo un poco más. Yo ahí ya me... ¿Pero qué sentido tenía el club? El club, yo creo que es el poder decir, no coso como mi abuela, no coso como mi madre, pero oye, me salen cosas bastante apañadas. Bueno, ahora es... No hace falta ser, no hace falta... Estos días has hablado con costureras que pasaban puntos flojos y que eran muy formales. Pues has llegado a las informales. Yo me uno al club también. De las malas costureras. Sí, fijo. Yo soy de las que si en la camiseta la manga no encaja con el cuerpo, cuando paso la over, encaja todo. Ya la hagas, ya ajustas el momento. Gordo y ya está. Sí, 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 sí. De ese estilo. No, es que el punto permite. No pasa nada, es otra manera de coser. Pienso que sí, que... Mira, es algo importante que quería decir. Muchas empezamos con nuestra maternidad, rascando horas de sueño. Por las noches, cuando los niños duermen. Entonces, si lo quisiéramos hacer perfecto, igual no podríamos hacer nada. No nos daría para coser. Entonces, es bueno empezar por aquí y de vez en cuando hacer una prenda de esas más chula, una parca, ¿no? Algo como más trabajado. Pero no pasa nada si lo haces de otra manera. Yo creo que todas empezamos con prendas que por el revés no se pueden enseñar. ¿No? Sí. Y ya está. No, bueno, no sé. Yo soy así. No, yo creo que... Creo que si te hace feliz la prenda y luego la llevas... ¿La llevas? ¿Qué más da? ¿Qué más da el camino que utilizaste para llegar a ella? Sí, sí, sí. Ya está. Cada uno que... Yo soy una mala costurera. Yo creo que no existe cierto ni errado, ¿no? Cada uno que busque una motivación. Si le gusta la costura tal como es, pues que es bien. Y si no, ya se va prendiendo, ¿no? O poco. Yo creo que para mí es mucha diversión. El innovar, el sacar aquello que tú tienes en la cabeza y que te gustaría que estuviera en una tienda, ¿no? Por ejemplo, y no lo encuentras, para mí es súper orgulloso. Es un orgullo. Yo eso nunca tuve, ¿sabes? De querer una cosa que no encuentre. No. Quizás porque yo nunca tuve problemas de tamaño, de... ¿sabes? No. Claro. Nunca. Claro. ¿Sabes? A mí tampoco era muy así quisquillosa de que me sobra en el culo, me falta en el pecho. No. Pues no. Siempre me compraba, me gustaba, me gustaban los colores. Nunca. O sea, entonces para mí coser no era una manera de que yo necesito ropa que no encuentro, sino que era ese lado que dices tú, lo hago porque me gusta crear, solo eso. Bueno. Me gusta crear. Pero te gusta crear porque está en tu cabeza y lo conviertes en realidad. Sí. Al final también es algo así, ¿no? Sí. Es parecido, no sé. Sí, sí, sí. Genial, Ana. Me ha gustado hablar contigo. Sí, a mí. Contigo. Escuchad a mí. No hablamos mucho. No hablamos mucho. Hay que hablar más. Sí, ¿no? Esto por teléfono hablas mucho más. Es mucho más divertido. Pues muchas gracias, Ana. Muchas, muchas gracias. Y pues no, te puedo decir más. Lo estás haciendo súper bien en tu tienda, en tu trabajo, en tu vida con tus tres niños y que sigas así. Yo no lo sé. Iluminando nuestras vidas. A lo mejor al final tengo un ataque de estrés con tantas cosas. Bueno, tú sabes parar. Tú sabes parar, que yo sé, pero... Sí. ¿No? Sí. Si me dejan, sí. Bueno, pues un besito entonces, Ana. Un beso, Mari. Chao. Venga. Pues mira, yo soy... Yo soy Ana. Soy Ana... Bueno, pero un momento, volvemos a empezar. Vale. Bueno, yo soy Ana. Puedo decir que... ¿Cuántos tatuajes tienes? Uy, unos cuantos. ¿Sí? Unos cuantos, ¿eh? Sí, sí. Pero se van viendo en el blog, ¿eh? Se van viendo en el blog. Yo creo que todos los he enseñado. Porque me he cosido zapatos y tengo en el pie. Ah. Me he cosido bikinis y tengo en la espalda. Ahí tengo en los riñones. Cuando salgo en manga corta se me ven los de los brazos. Y cuando me hago fotos de la nuca se me ven los de la nuca. Y cuando salgo en manga corta se me ven los de la nuca.